Un video compartido en redes sociales muestra a tres hombres ofreciendo agua a una boa constrictor que se encontraba visiblemente afectada por las altas temperaturas en Yucatán. El video muestra la boa entre la maleza seca en un terreno cercano a la colonia San Felipe, en el municipio de Humán. La serpiente, de aproximadamente tres metros de largo, parece debilitada y con dificultad para moverse. Ante esta situación, los tres hombres deciden ofrecerle agua a la boa. En las imágenes se observa cómo la serpiente levanta la cabeza y se acerca al agua con evidente necesidad. Agencia Informativa de México. ¡Suscríbete al canal!